una pésima pensional la reforma le hará unos recursos sustantivos a petro con los que hoy no cuenta recursos para seguir con la compra de congresistas y recursos para asegurar apoyos políticos por rafael nieto loáis la aprobación en cuarto debate de la reforma pensional es tanto una victoria pírrica de petro como una prueba de que fue exitosa la operación de soborno de los congresistas aceitada con el dinero de la ungrd en efecto el gobierno consiguió que la plenaria de la cámara aprobada vía proposición sin debate y votando en bloque todo el articulado el mismo texto al que la plenaria del senado había dado su visto bueno sin embargo lo hizo con plagantes violaciones de reglamento del congreso en particular la necesidad de debate del articulado por cuenta del pupitrazo se debería hundir en la constitucional un triunfo pírico la reforma tiene varios males algunos muy graves uno que atenta contra la libertad de elegir porque obliga a prácticamente a todos los colombianos a entregar sus aportes hasta lo correspondiente a 2,3 salarios mínimos a colpensiones las únicas excepciones serán las de aquellos que queden en el régimen de transición 2 que hay una confiscación de hecho de los ahorros de los 18 millones de colombianos que están en los fondos de pensiones privados y cuyos dineros correspondientes a los aportes hasta 2,3 salarios serán a un pozo común en colpensiones esa plata cuyo dueño es hoy cada uno de los ahorradores en sus cuentas individuales en los fondos privados sería en adelante del estado 3 que lo propuesto es insostenible y no resuelve los problemas estructurales del sistema actual por varias razones una que todas las pensiones en colpensiones están subsidiadas y entre más alto salario mayor el subsidio al determinar que el umbral será de 2,3 salarios y no de 1 o 1,5 aumentan los subsidios que además son regresivos y con ellos el hueco financiero del sistema 2 no modificó la edad de pensión 62 años los hombres y 57 las mujeres una medida impopular pero indispensable en colombia hoy el promedio de vida es de 77 años y además han bajado de manera radical la tasa de natalidad y la de fecundidad 1,4 hijos por mujer los colombianos vivimos mucho más y los jóvenes serán cada vez menos de manera que un sistema piramidal como el colombiano está destinado a colapsar 4 la reforma le dará unos recursos sustantivos a petro con los que hoy no cuenta recursos para seguir con la compra de congresistas y recursos para asegurar apoyos políticos vías otros subsidios en plena época de elecciones la oposición se equivoca creyendo que la solución es entregarle al banco la república la administración de los recursos que se trasladarían desde los fondos privados el problema no está ahí sino en los dineros del presupuesto nacional que hoy están destinados al pago de pensiones y que serán liberados para que el gobierno los pagaste en otras materias finalmente aunque hay muchos otros daños habría que resaltar que si la reforma entrará en vigor como está previsto el primero de julio del próximo año habrá un enorme problema en contenciones la actividad no estará preparada para triplicar su número de usuarios en un año la transición requiere adecuar los sistemas de información y contratación de la entidad y no hay tiempo suficiente para hacerlo en fin otra vez como en tantas otras cosas estamos en manos de la constitucional no hay tiempo que 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 no